Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad universitaria. Este primer semestre del año tendremos nuevo rector o rectora de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Los candidatos se inscriben hasta el 26 de enero y el 14 de febrero ya tenemos el aval y la lista definitiva de los candidatos que cumplen los requisitos para iniciar la consulta. El 12 de marzo va a ser la participación, un llamado a toda la comunidad para que participen masivamente en la elección de rector o rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Teniendo cinco candidatos pasan al Consejo Superior Universitario, quien elige de los cinco el nuevo rector o rectora de la Universidad Nacional. Yo quería hacer un llamado muy especial en esta consulta para que aprovechemos y llamar a todos los candidatos también y a todos los profesores a que hagamos de esta campaña una lluvia de ideas y de discusión donde todos planteemos nuevas formas como queremos ver la universidad, la seguimos soñando y cómo en el marco del Play podemos seguir avanzando porque hemos tenido dificultades a veces que tomamos vicios de la política tradicional cuando esta es una fiesta académica, una discusión de ideas de los candidatos para que todos propongan su programa porque se trata de escoger los cinco mejores programas y de la forma como se expongan y como hagamos el debate vamos a conseguir más o menos apoyo de la comunidad universitaria. Pero el llamado es cero pugnacidad y hagamos de esta elección de rector una fiesta académica. Muchas gracias a todos y a participar para tener nuestro mejor próximo rector o rectora. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. 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 Gracias por ver el video.